Todo parece indicar que la pelea por quien será la peor película del año, está más reñida de lo esperado. Primero llegó Madame Webb reclamando el título. Sin embargo, más tarde apareció Borderlands diciéndole que Nell, ese título le pertenece. Pero hace unos días entró en escena el cuervo para reclamar lo que es suyo. Así que en este breve resumen analizaremos si en realidad The Crow puede llamarse la peor película del año. En un principio se nos presenta a Eric, un chamaco que no tuvo infancia. Pues su madre al parecer se la pasaba bebiendo mientras que su padre se fue por cigarrillos. Por lo que su única compañía era un caballito que para colmo un día amanece tieso. Por un demonio lo que faltaba. Por lo que después de una vida complicada, Eric acaba en una institución para jóvenes con problemas mentales, me imagino. Ahí conoce a Shelly, de quien queda en culado desde la primera vez que la ve. Por lo que rápidamente después de compartir experiencias, deciden aplicarla del chapo y darse a la fuga del calabozo. Después nos enteramos de que a Shelly, un viejo llamado Vincent, la anda buscando para darle cuello. Pues al parecer ella tiene un video donde el viejo la obliga a hacer una cochinada que pronto descubriremos. Mientras tanto los dos tórtolos pasan los días en una habitación teniendo el coito, jugando a las carreritas y saltando en la cama. Literal soy yo cuando mi mamá se iba, solo que sin el sexo obviamente. Finalmente deciden salir de la habitación que ya me tenía un poco hasta el huevo sinceramente. Y se van a darle duro a un pachangón. Pero ahí un compa de Shelly le dice que mataron a la amiga que le envió el video. Por lo que seguramente van tras sus huesitos. Pero en un intento por escapar terminan entregándose. Y pues ni modo, a ambos les dan cuello. ¿Eso es todo? Pero Eric termina entrando en trance y despierta en otra vida. Donde Cronos, un guía espiritual, le explica cómo está el asunto. El viejo Vincent hizo un pacto con el chamuco y ahora es inmortal. Y se la vive matando gente inocente porque sí. Por lo que si quieres recuperar a Shelly, tiene que hacer dos cosas. Darle cuello al viejo y mantener intacto su amor por Shelly. Eric, consciente de esto, entra en modo diablo y empieza a descubrir el gran poder que tiene. Las balas no le afectan, sus heridas se curan solitas y es más fuerte que el mismísimo Hulk. Más tarde, vemos el dichoso video y descubrimos que Vincent, después de susurrarle en el oído a Shelly, tomó posesión de su mente y le ordenó matar a otra mujer a sangre fría. Después de verlo, Eric cree que Shelly lo hizo por voluntad propia. Y le confiesan a un compa que ahora no sabe si vale la pena salvar a la señorita. Pero la plática se ve interrumpida cuando los hombres de Vincent, con pistola en mano, entran y matan a su brother. Mientras que a él también le dan un balazo, pero despierta en el otro mundo. Donde Cronos le dice que la cagó. Pues puso en duda su amor por Shelly, por lo que el alma de la señorita ahora sí se irá para la oscuridad. Pero Eric le dice que en él y le propone un trato. Después de esto, ahora sí, en definitiva, se le mete el cuervo en grito y empieza la matanza. Posteriormente se maquilla, adoptando de una vez por todas su nueva identidad como el cuervo. Ya bien pintadito, se dirige a la ópera donde se desata otra matanza. Finalmente se dirige a la casa de Vincent, donde entra como Pedro por su casa. Y en vez de cargárselo de un solo, se ponen a platicar un poco sobre el dichoso video. El viejo se le acerca y comienza a utilizar sus tácticas de seducción. Y de repente sus sangres empiezan a funcionar, se guate. Pero Eric despierta y juntos llegan al otro mundo. Donde el cuervo le pega la putiza de su vida para mandarlo bien calientito al infierno. Lugar del que sale Shelly con quien se abraza y le dice que no podrá volver con ella. Dándole un beso de despedida. Posteriormente Shelly despierta en el mundo real, donde ve a su lado el cuerpo de Eric pero sin vida. Así es como concluye tremendo mojón de películas. Honestamente la cinta no me ha gustado mucho. Ahora, respondiendo a la pregunta del millón. ¿Es The Crow la peor película del año? No, sinceramente para mi no. Ese título le pertenece a Borderlands o a la película esta de arenita que salió en Netflix hace unos días. Son dos bodrios absolutos difíciles de igualar. Pero volviendo a The Crow, tampoco es que a la película le sobre mucho o que sea la divina papaya. Y es que menuda peliculita. Ahora, empezando por la historia. Se siente muy lenta y demasiado aburrida. Sinceramente yo me dormí viendo la primera parte. O sea, tuve que repetirla al día siguiente porque es que sinceramente me mandó la lona. Por lo que si tienen problemas con el insomnio, háganse un favor y vean los primeros 30-40 minutos de esta película. Porque les aseguro que los enviará al tercer sueño. Ahora, a partir de la transformación de Eric como el cuervo, siento que la película se vuelve un poco, tampoco mucho, más interesante. O por lo menos empiezan a pasar cosas para entretenerte un poco, aunque sea. Otro aspecto negativo de la película son las actuaciones. Es que son simplemente lamentables. La verdad, creo que nadie quería actuar y solo estaban ahí por recoger su cheque y ya estuvo. Salvo Bill Skarsgård. O como se diga, el tipo hace el intento al menos, pero también me defraudó. Siento que su papel es como una imitación del de Brandon Lee, algo que no debió haber hecho porque lo de este señor es inigualable, y una pizca del guasón de Jared Leto. Esto siento que le quita mucha, por no decir toda, su identidad y no nos permite ver una interpretación más libre, más genuina y mucho más real. Ahora, los puntos positivos de la película son sus escenas de acción y la ambientación. La verdad, las escenas donde se dan en la madre son lo mejor de la película, pero de lejos. Están bien coreografiadas y además hay bastante sangre, lo que permite que Bill Skarsgård se luzca en esas tomas. Y es que recientemente lo vimos en Boy Skarsgård, una cinta infravalorada donde vemos a Bill en todo su esplendor dándonos un festín de violencia. Entonces este aspecto creo que al menos lo aprovecharon un poquito aunque sea. Otro aspecto al que le sacaron Hugo fue la fotografía, la cual estuvo a cargo de Steve Anis, un señor que trabajó en películas como I Am Mother, Inside o El color que cayó del cielo. Películas que destacan bastante por su estética visual. Así que considero que el viejo hace bien su chamba aportando su granito de arena en The Crude. Obviamente estos dos elementos no son suficientes para rescatar esta pésima película. Y es que de verdad parece que el respeto que debería existir por el material original se lo pasaron por el orto. Y cuando esto sucede, el resultado es una cinta como esta. Sin vida, carente de química y ninguna pizca de profundidad. Esto es como si Constantine y John Wick tuvieran un hijo al cual debieron abortar. Pero bueno, dejando esto en claro, me gustaría saber tu opinión al respecto si es que ya la vistes. Además, si el video fue de tu agrado, no olvides suscribirte y dejar tu poderoso like para que nos volvamos a encontrar. Sin nada más que añadir, nos veremos en una próxima edición.